Aquí estamos donde las nubes acarician la montaña, como dijo un muchacho, vean que bonito, este es el campo aquí, ven unos caballos, allá es donde las nubes acarician la montaña. Parece que va a llover, el cielo se está nublado, señal de lluvia. Aquí están esos palitos de coco. Voy a bajar una frutita muy rica que es conocida aquí como jocota, pero les quiero mostrar la panorámica primero del lugar donde estamos. Estamos aquí en el departamento de Colón, Honduras, en el litoral atlántico. Por allá anda un sopilote, un buitre, un gallinazo, como muchos países tienen diferentes nombres. Limpiamundos, vean que bonito, como se ven los prados. Ahí anda planeando el sopilote en busca de carroña. Estas son las famosas jocotas, vean que gajito tan rico. Aquí en el campo se produce de todo, cocos, caña de azúcar, ciruelas, papayas, aguacates. Rapidito se llena la bolsa, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Es una fruta agridulce. Este árbol es grande, ¿verdad? Es bastante grande. Son dos, hay otro más por allá. Ahí anda el otro niño, bajándolas. ¿Ya va a llenar la bolsa? ¿Ya? ¿Ya la va a llenar? No, pero ya lo pido. La piega, papá, la madera. Échela aquí. Corta como mueva. Quiero mostrarles para acá. El panorama, el paisaje, las nubes oscuras. Porque la tormenta se avecina. Los que no saben, este es un macho con una mula. Estos nacen de... Las mulas y los machos nacen de un cruce de caballo con burra. O de burra con caballo. Ahí nacen estos, los famosos machos y las mulas. Son bastante fuertes. Mucho más fuertes que un caballo. Y son caros también. La verdad no tengo idea cuánto vale, pero... Creo que si un caballo, un ejemplo vale... Por decir así, un caballo vale mil. Este valdría como cuatro mil. Pero eso no es nada con lo que puede valer. Me imagino que vale sus veinte mil, no sé... Mil dólares pueden dar, creo. Me imagino, ¿no? Vean qué bonito. Esas praderas. Aquí es una zona ganadera bastante. Solo se ven potreros a lo largo. Ganadera y agricultura. Ganadería y agricultura. Aquí están las ciruelas, jocotas. Con sal y chile. Y ya. Vean qué grandes los árboles. Esto se da bastante en el verano. Un saludo ahí, pues. Es mansito, ¿verdad? ¿De quién es esa mula? De Opa. Es mansita, ¿va? Es mansita. Es brava. La mayor parte de estas frutas se pierde, ¿verdad? Sí. Porque es demasiada fruta. También hay una fruta, un poco, un poco. Aquí más bien, aquí más bien, hasta las botas. ¿Y otra gente las desea? Sí. También. Pero otra gente las desea, porque vienen cortas. Y ya me dejamos el árbol. Aquí ya me la hija. Ya no llenaba bien. Y yo. ¿Y yo? Yo sí. va cargado estas son toronjas o que son estas limones este es un limón y limón y y